Corte de luz en sectores de la ciudad. Según informó la EPE, se cortaron varios cables sobre el alimentador Centro 2, por lo que en estos momentos ya hay personal de la empresa provincial de la energía trabajando en el lugar. Por el momento se desconoce el motivo de cortes de estos conductores. Están analizando si se debió a un rayo que cayó en la madrugada de ayer y quedaron resentidos o algún problema desde la estación transformadora. En las próximas horas repondrán el servicio en la zona afectada.